Como líder y capitán de este equipo, ¿qué has sentido hoy en tu viaje? Creo que todo el grupo está consciente de que tenemos una nueva oportunidad de volver a llevar a este club que todos somos parte, que todos sentimos nuestro es llevarlo otra vez a los primeros canos del fútbol mexicano. Creo que lo que predomina en el grupo, el sentimiento que predomina es de revancha. Sabemos que después de dos torneos de no estar en la liguilla, este torneo es muy importante para volver a retomar eso, para volver a ganar la confianza de nuestra gente, de nuestra afición. Por eso estamos trabajando muy a conciencia, muy mentalizados en que viene un semestre, importante, que viene un semestre bueno y que estamos seguros de que las cosas no van a salir bien. En la defensiva no llegaron refuerzos, sin embargo se integraron, bueno Víctor Mirque que ya viene trabajando con ustedes y ahora también Luis Cuomo que encabezaron la saga de la sub-20 que fue la mejor en esta categoría. ¿Cómo aumenta eso la competencia interna en tu posición? Sí, en todas las líneas hay una muy buena competencia. Los chavos están haciendo un gran trabajo, lo vienen demostrando ya de dos torneos antes de la final, creo que fue como la cereza del pastel el premio a los chavos por que les llevaron el título. Creo que vienen haciendo un trabajo muy bueno desde hace un par de torneos atrás y siempre son bienvenidos cuando vienen chavos de esa calidad. La verdad que los chicos están haciendo un gran trabajo, tienen muy buena calidad, son muy buenos jugadores y seguramente van a tener mucho éxito en un equipo de base. Javi, lo platicábamos con Bucetich hace algunos días y veíamos que la clave de este torneo podía ser la experiencia combinada con la juventud y nos referimos a los jugadores y también al cuerpo técnico. Sí, siempre es bueno renovarse. Creo que tanto el cuerpo técnico como el equipo necesita de ambas, necesita de la experiencia y necesita de la juventud y la frescura que le da la gente nueva al equipo. Yo repito, hay gente joven de muy buena calidad que viene pidiendo minutos y seguramente eso va a hacer que el equipo aumente el nivel porque la competencia interna es muy buena y muy sana. ¿Cómo ves los refuerzos que han llegado? ¿Cómo se han integrado al grupo? Bien, muy bien. La verdad que es importante, yo creo que sobre todo son grandes jugadores que vienen a aportar muchísimo pero que hayan llegado temprano a la pretemporada, que estén con nosotros trabajando desde el primer momento, eso es un plus. Creo que la incorporación al equipo, hay tiempo para trabajar todavía en lo que pide el entrenador y que ellos estén acá desde casi el comienzo de la pretemporada es muy importante. ¿En la pretemporada está intacta la ilusión de los 18 equipos de primera división? ¿Pero qué puede hacer diferente a Gallos respecto a los demás? El deseo, el deseo de trascender, el deseo de ser protagonista. Creo que nosotros como equipo, como grupo, tenemos esa finita clavada de dos torneos no estar en liguilla y sabemos qué plantel hay para poder hacerlo. Por eso estamos trabajando con el deseo, con la fe, con la ilusión renovada de que en este torneo las cosas pueden salirnos bien. Para eso estamos trabajando, estamos trabajando al 100 para eso. Y creo que ese sentido de todo el plantel, ese deseo de revancha, ese deseo de que estamos en deuda con nuestra gente porque las cosas no las veníamos haciendo bien, no tuvimos un gran torneo, entonces tenemos esa ilusión de revertir todo eso y las ganas, el deseo de que ya arranque el torneo para poder demostrar que este equipo está papel de grandes cosas. ¿Cómo te has sentido con estos trabajos a doble turno? Bien, muy bien. Estoy consciente ya hace muchas pretemporadas y sé de la importancia de esta etapa. Es la base para todo lo que viene, viene el torneo, viene Copa, hoy tenemos que usar un plantel un poquito más amplio para la competencia, pero esto es fundamental para que el torneo lo disfrute y no lo sufra. Javi, los que tenemos la oportunidad de verlos desde afuera y convivir con ustedes, estamos ilusionados con este proyecto. Se ve diferente, se ve más motivados. ¿Desde adentro cómo se siente? Igual, yo creo que este plantel usó estas vacaciones como para cargar las pilas, para renovarse. Necesitábamos ese espacio para hacer una autocrítica, para cada uno ver qué es lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo bien. Yo creo que más allá de todo eso, el equipo se renovó. Se renovó en puertos, se renovó en ilusiones, se renovó en deseos. Y se está viendo en los entrenamientos, el ambiente que hay, la verdad que se disfruta cada entrenamiento porque tenemos un grupo hermoso. Y más allá de eso, la forma en que se está trabajando. Estamos todos conscientes de que es la única forma. Cuando no alcanza hay que seguir trabajando. Para todos los aficionados de Gallos Capi, ¿pueden estar ilusionados? Seguro que se están ilusionados. De nuestra parte vamos a dejar todo en la cancha, hacer todo lo posible para que este equipo vuelva a vivir momentos lindos. Sentimos una deuda con nuestra afición por cómo se hicieron las cosas en los torneos pasados, pero la ilusión que tenemos para el torneo que viene es muy grande. Seguramente creo que todos juntos, tanto el equipo como la afición apoyando, vamos a estar en los primeros torneos.